Al empezar el domingo 4 de abril, de madrugada empezó su campaña el profesor Luis Alberto Michel Rodríguez en los suburbios de la ciudad en la esquina de la avenida Palma Real y Federación de la Colonia 12 de Octubre, con un mitin con velas en mano. Dijeron que como símbolo de luz de la esperanza que llevarán a iluminar todos los rincones de Puerto Vallarta. En las afueras del barrio instalaron un pequeño templete con iluminación y sonido, amenizando la manifestación, un mariachi con sus alegres zones bloquearon por un par de horas la vialidad, cuyos alrededores se miraban oscuros. Entrevistado por CPS Noticias Tribunal de la Bahía, Michel Rodríguez, acompañado por su esposa Chuyita, expresó. Me siento contento porque el pueblo de Vallarta está precisamente, esta es la luz de la esperanza. En México, día a día, Morena sigue avanzando, sigue creciendo, con más seguidores porque creen en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se dieron cita aproximadamente 300 personas, quienes se pusieron playeras blancas con el logotipo guinda de Morena, sin respetar la sana distancia, en su mayoría eso sí con cubrebocas para aplaudir al profe. Subieron los candidatos a regidores y la aspirante a diputada local Yuzara Canales González y al centro el maestro, para cortar un simbólico listón que inauguró sus jornadas de proselitismo. En su primer evento de campaña del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, dijo sentirse satisfecho. La respuesta es espontánea. Me da gusto que estén a esta hora en el despegue de la campaña, porque vamos rumbo a la presidencia municipal. Y el 6 de junio estoy seguro que todo Vallarta se va a volcar por Morena. Con Daniel Abonce en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.